Sale pues, se quedó complacido por acá, vamos a invitar a mi compa Mirri Castro para que se venga a echar una horita conmigo, para que se cante el corrido los dos de Guamuchil, dedicado por ahí para toda su familia, compadre, ¡jálese! A ver cómo nos sale, ¡vámonos! ¡Acomódate, socio! En la alternativa, la puntilla, ¡jálese! Recuerdo aquellos muchachos que se la pasaban Pa' arriba y pa' abajo, les gustó mucho La fiesta era por herencia, entenderle al relajo Hermanos, vamos cantando estos lindos versos Hay que ir afinando, para decirle a la gente Que no nos extrañen, que acá donde andamos Seguimos vagueando Les fascinaban los gallos, el vino y cerveza Y también los caballos Adiós, rancho, el tabuayal Guamuchil, querido, difícil olvidarlos Extrañaremos sus calles También las rosales, donde navegamos Adiós, hermanos, queridos Esposa y mis hijos Tan solo les pido que le den la mano A ti, madre, un fuerte abrazo Todas tus oraciones Desde aquí la escuchamos Mirri canta, prieta, linda Y la flor hermosa Que llegue muy alto Para que suene hasta el cielo Y cantar con el viejo Mi apa Jorge Castro Ya no nos llores familia Que acá donde andamos Aún sigue el relajo Gracias por cada momento Juntos que pasamos Llenos de alegría Ténganlo muy bien presentes Que a nuestra manera Vivimos la vida Siempre estuvimos vagueando Alegres bailando Y con una sonrisa Nunca vayan a olvidarnos Recuérdenos siempre Amigos y familia Se nos acabó el corrido Y nos despedimos Desde aquí, desde arriba Adiós a todos mis compas Que allá por las moras Hicimos familia Siempre tengannos presentes Brinden por nosotros Y con mucha alegría Que al cabo fuimos alegres Y muy parranderos Hasta el último día